Música Mucho tiempo esperaron ustedes para tener una cancha como la que ahora con mucha satisfacción les podemos enseñar y que tengan un lugar, un espacio de convivencia para practicar el deporte, para realizar diferentes actividades que unan a estas comunidades, a estos centros poblacionales a la gente de todo este importante sector del Distrito 6 y que ahora sea una realidad esta cancha de la chacra Música Música